¡Solo tenemos nuevos ingenieros! ¡Pues si no caben más! ¡En el bar ya no cabe nadie más! ¡Están los Grendlings emborrachándose y eso no puede ser ya! ¡Seis días! ¿Alecciones alienígenas? ¿Por qué no? Si no tengo nada más que investigar. ¡Y tiene que venir el OVNI! ¡Hola! Sigo volando por aquí, sin control, que alguien venga a atacarme. ¡Nadie! ¡De verdad! ¡OVNI, tío! ¡Solo tenías un trabajo! ¡Proyecto Avatar! ¡Uh! ¡El Proyecto Avatar! ¡Que vengan a atacarme con un OVNI! ¡Si no, no me motivo! ¡Necesito inspiración! ¡Que me den un par de latigazos, joder, para que me ponga al día ya con esto! ¡Que me amenacen un poquito! ¡Ahí estás! ¡OVNI! ¡Qué corta de rollo! ¡Sí, sí! ¡Continúa entrenando a esta! ¡Sí, me parece bien! ¡Por nuevo, por qué no! ¡OVNI! ¡Estoy traficando con armas! ¡Aceptar! ¡OVNI, espera! ¡No te muevas! ¡Voy para allá! ¡Quieto! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Al Puedes creer! ¡Ah! ¡Mira, OVNI! ¡Solamente voy a venir aquí, aunque no pueda venir! ¡Para! ¡Debería establecer contacto! ¡Me cuesta datos! ¡Me vale de algo completar Sudáfrica! ¡No te vayas! ¡Te estoy vigilando! ¡Ah! ¡Tal vez, si vengo a esta misión, aunque no la haga, se da cuenta de que estoy por aquí! ¡Mírame, OVNI! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡No me ve! ¡Ah! ¡Eh, no! ¡Que era mentira! ¡Si yo solamente venía a ver si me veía el OVNI! ¡Vamos a chupar datos mientras! ¡No sé! ¡Luego haré esa misión, tal vez! ¡Si no viene el OVNI! ¡Pero tío, OVNI! ¡He pasado por tú la OV cinco veces! ¡A chupar datos! ¡Yo qué sé! ¡Cañón de tormenta trituradora! ¡Honestamente no sé qué hace esto, pero esto es para el arma del bracito! ¡El cañón de tormenta trituradora! Una variante más agresiva del arma trituradora. ¿Qué arma trituradora? Disparo un cono de partículas afiladas que destrozan objetivos romper coberturas, ¿verdad? O sea, una tonteía, gracias, pero no. ¡OVNI! ¡Oh! ¡Si no se ha ido! ¡Pero es que se ha ido! Tenía dos, creo, esperando en cola. Espero que venga el otro. Yo solo quiero OVNIs, no pido tanto. Quiero que me ataquen. Es que la misión mola un cojón y ahora será súper complicada y seguro que aparece la serpiente de hielo esta Elsa, hija de puta, para tocarme los huevos. Pero bueno, da igual. Revisar objetivos. Y aquí espero que vuelva la serpiente de hielo, honestamente, como se quiera llamar. Aunque la llamaremos Elsa a partir de ahora. Y qué es lo peor que puede pasar. ¿Qué estamos intentando contrarrestar? El apatar me toca los huevos. Siempre un ingeniero. ¡Uh! Tenemos pocos ingenieros. Nah, pasando. Científico. Si pudiéramos, pasaría de esta. Pero un científico... Es un rey. ¿Qué más da? Lo mismo da. Tal vez no lo sea, a lo mejor me lo he inventado. O suministros. Honestamente no necesito ninguna de las tres cosas. Pero me gustaría contrarrestar la munición de víbora. Porque que me envenenen ya me toca un poco las narices. Tenemos códices. Tenemos arcontes. Mis dos enemigos favoritos. Oficial de élite. Lancero de élite. Portador de escudo. Putos portadores de escudo. Se topo dos porque por qué no hay soldaditos. Y solamente es difícil. Pero tú has visto lo que me vas a enviar. La otra era muy difícil. Esto es difícil nada más. Claro que son nueve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay dos enemigos repetidos. El resto dos iguales. Dos distintos. Europa del Este. A por un científico. Vamos para allá. Y a ver si vuelve el rey de hielo este. Y ya le termino de matar. Porque ¿qué le quedan? 20 de vida. Eso ya no es nada. Eso me lo cargo yo en un momentico. Y por yo quiero decir evidentemente Milly Blunt. Pero me llevaré todos los honores. Toda la gloria. Definitivamente quiero seguir con la capitana. Morgan Freeman, lo siento tío. Pero es que tengo que subir a... ¿Dónde está? Tengo que subir a Randy Savage. ¿Vale? No te lo tomes a mal. Me caes bien y eso. Pero has abusado muchísimo, tío. Deja de matar tantos aliens. Deja un poco para los demás. Y... tal vez mi otra francotiradora. Y por francotiradora quiero decir a quién pretendo engañar. La granadera. Vamos con la granadera que le he puesto la armadura y hay que amortizarla. Creo que como combinación esto no está del todo mal. Por ahora es un equipo decente. Ya digo, aunque tenemos dos o tres reservas. Pero es que... Es que es lo que hay que hacer ahora mismo. Tengo que subir un par de gente para que esté un poco más al nivel de los demás. Y no puedo ir sin francotiradora. O sea que... Y hay posibilidad de que vuelva a salir la serpiente de hielo. Así que... Por si acaso, Milly Blunt se queda. Y Neo. No veo por qué no. Así hago combinación de líder y tío con poderes siónicos de estos y seguro que le damos parda a bufos. Vamos pa'lante. Me parece una buena combinación que me acabo de sacar de la manga. Y los granaderos son obligatorios en este juego. Y Neo ya tiene la cosa siónica nueva, sí. Se la compré a postica. Y esta va a ser la definitiva. Y quiero que salga la serpiente. Carrera de la rata. Barrios Bajos, Carrera de la Rata, Moscú. Maravilloso. Eh... Iba a decir algo más. Pero se me ha olvidado. Porque... Me ha interrumpido el jefe central como siempre. Destruir cosas me gusta es fácil. Y estamos ocultos. Y mi francotiradora tiene un gancho que quiere gastar. Esto es gratis. No me importaría si me descubren por el gancho. Es un movimiento gratis. Al menos no me he gastado el movimiento. Tenemos una torre que hackear y no ve muchos aliens por la vecindad. Creo que este movimiento es bastante seguro. Bien. Aunque por algún motivo conseguimos ver lo mismo que veíamos antes. Y ahora Neo puede controlar la mente y hacer las cosas más fáciles y todo eso. Lo cual va a ser bueno. Dentro de este edificio no he visto a nadie y imagino que sea razonablemente seguro. Hacker. Hace mucho que no hackeas nada. ¿Te acuerdas cómo se hacía siquiera? Parece que se acuerda. Vamos a ver si es verdad. Tengo el Gremlin mejorado. No me falles. No me falles. Desorientar o hipnografía. Desorientar a los enemigos durante dos turnos. Es que no he visto a los enemigos todavía. Y reduce la voluntad del enemigo en 50%. Creo que desorientar es mejor y es garantizado. Así que ya sé lo que haré. Pero no en este turno. Es tontería. No veo enemigos. ¿Para qué? Ya los desorientaré luego. Mientras el coche este me parece agradable y eso. ¿Algún enemigo? Nadie. También la misión es difícil solamente. Solamente nueve enemigos. No veo por qué no. Es una fácil de vez en cuando no hace daño. Mientras tirar para adelante si tampoco tenemos mucho más que hacer. Y ya digo lo que han cambiado con el DLC es la forma que se muestra la vida. Seguro que eso ha interrumpido un montón de mods. Seguro que eso tiene conflicto con un millón de mods. Pero ha sido un poco más ancho y se ve mejor la vida que tiene la gente porque a veces no te enterabas de cuánta vida te quedaba. Sobre todo los enemigos con mucha vida. Lo cual se agradece. Neon, venga. Tira auras ahí a todo el mundo. Auras junto con auras. Auras para todos. Eso suena... Mecatoide o septópodo o como quiera. No, el pequeñín. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero creo que voy a tener que hackear esto quiera o no porque tengo un sitio donde no voy a poder pasar. Hacker, muévete un poco pero tampoco demasiado por si hay que hackear. Enemigos. Ahí están. Tres nada más. El tonto de la armadura que tiene prioridad. Creo que vamos a desorientarlos. De hecho vamos a desorientarlos ya. Y a tirar granadas para adentro. ¿Por qué no? Desorientar 100%. Ni siquiera tenemos que esforzarnos. Mira, aún así podía haber hecho la de la voluntad pero... Creo que desorientar es mejor aunque sean solamente dos turnos. Códice, arconte... Hay dos arcontes. Eso no me cae estupendamente bien. Ojalá hubiera alguna forma de volver a ver qué mensajes me han puesto ahí. Pero están todos desorientados lo cual no van a acertar una mierda. Y eso me gusta. Y aquí me ven. Espero poder llegar con las armadas. Pero voy a estrenarme a lo loco, vamos. A ver, la cosa está bastante clarita. No veo a nadie pero los veré. Eventualmente. Y por eventualmente quiero decir ahora. Solo le voy a dar a uno de verdad. No tenemos ningún ángulo mágico para ver a más de uno. ¿Eh? Bueno, rompo la pared que siempre se ha entretenido. Tal vez tenía que haber tirado ácido para que no pasaran por ahí. Se me ocurrió después. Pero no me cargaría la pared. Y así mi francotiradora ve. Hola. Ya podéis ir saliendo en fila india, por favor. No, 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 no. Eso no es salir. Vuelve aquí. Eso te pasa por listo. ¿Alguien más? Quedan dos de vida. Ese quiere hacerse el héroe. Eh, no contaba con esa salida. Una lástima. Habrá que tirar más granadas para solucionarlo. Tengo una bomba de PEM que eso va a ser para el robot. Esta cobertura es tristísima. Randy Sabats tal vez podemos empezar a visitarles porque honestamente a Randy Sabats no lo van a ver. Así que... Uf, esto es un poco arriesgado de más. Y no sé cómo mi francotiradora no ve para allá, pero... Randy Sabats dejarlo por aquí podría hacer cosas interesantes en plan infiltración. Pero no en un solo turno. Lo sabía. Ese hubiera sido un mal sitio. Y tenemos duplicadores de estos o por lo menos uno. Creo que no me voy a acercar para allá. Ese grupo no entra dentro de mis planes ahora mismo. Me quedaré por aquí en guardia. Y si me ven por lo menos les devuelvo el saludo. El lanzallamas puede hacer cosas. Pero creo que estoy muy lejos. ¿Por qué no puedo lanzar lanzallamas por aquí? Hay demasiadas cosas entre medias. Qué lástima, granadas. Pixel. Pixel. No estoy seguro si le doy a ese. Por algún motivo la niebla de guerra no me deja ver si le voy a dar o no. Supongamos que sí. Me cargo medio edificio. Siempre es divertido. Los jefes no cuentan en lo que te ponen al principio de la misión que yo sepa. Bien, tío muerto, uno menos. Y muchas paredes menos. Lo cual me ayudará a ver cosas. Y ahora, Neo. ¿Cuánto llega tu lanza de anulación? Porque ahora quita de 9 a 14 y ahora quita una barbaridad. Hablando de eso, grieta del vacío ahora quita 3 o 6. Tampoco te has matado. Pero el tío de la armadura me gustaría que muriera y aparte no quiero ver a los del lado. ¿Cómo me las apaño? Puede que te vaya a tirar una lanza. Virar creo que no me va a servir de nada. La lanza no llega. Siempre me falta el pizcajo. ¿A quién puedo expirar? Adriana Castillo tiene la granada de PEM que me da igual. Este tiene... Lo puedo dejar en guardia si lo vuelvo a mover. No es mala idea. Puedo coger una posición mejor y dejarlo en guardia automática. O también puedo tirar una bomba de ácido que también va a hacer las delicias. La lástima es que me falta el pizcajo. Así que... Uh, tengo... Espérate, ¿la granada tiene más impacto? No. Tengo el lanzacohetes que seguramente llega más. El lanzacohetes sin duda llega más. El problema es que no voy a matarlos. Por lo menos a uno de ellos no, pero merece la pena. He matado a uno con eso me doy por satisfecho. ¿Alguien más? No, vale. Aún sufren desorientación pero es su último turno y imagino que me verán. Lo bueno es que en este turno no me van a atacar esos tres. Me han visto, no lo dudaba. y ahora es cuando se va a poner interesante la cosa. Este sí que me puede atacar. No tenía cobertura ese coche puede que explote. Tengo que tengo que reventar la cosa de reventar pero primero estos tres transportate. ¿Qué ha hecho? No se ha teletransportado. No han visto a Randy Savage lo cual me viene bien. Pero aún puede haber más gente por ahí. Un área me hubiera venido bien aquí. Ojo de lince. Vamos a ponernos bestias. Tenemos un 100% a un arconte ¿verdad? También tengo un 90% que mataría de una. Y si disparo normal lo mato de una también y tengo 100%. Así que en serie no voy a aprovechar el en serie lo mejor del mundo pero puedo matar a uno y disparar a otro. Lo cual siempre me conviene. Y luego garnadas para acá. Así a lo loco. A ver cómo roza eso. Ojo de lince al códice no. Prefiero un arconte no te voy a mentir. Y este está más prefiero al que está más resguardado puede hacerme puede que la gente tenga peores porcentajes contra él. 15 ¿Cómo te gusta eso eh? Delicioso. Ahora mi francotirador no está en una posición ideal. tengo un correo y disparar que no debería desaprovechar y seguramente va a ser correo y granada. Va a ser correo y granada. El problema es que me descubren. ¿A quién tengo para cubrir? Puede que tenga que utilizar la baliza porque estoy demasiado lejos. A ver qué vemos. Querida líder no puedes hackear nada ya lo sé porcentaje regular 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 anda que tengo lluvia de balas esto cambia las cosas a ver dejar a esto al codice con poca vida sería bueno pero al fin y al cabo se va a acabar duplicando de todas formas o sea que no soluciono nada ese arconte está muerto si hago correo y granada o sea que eso me da igual así que creo que prefiero quitarle vida a este arconte 7 los he visto mejor pero bueno están atontolinaos o sea que no espero que acierten gran cosa y tengo una granada de pm hostia la granada de pm deshabilita el codice ¿verdad? porque esto es un plan que no había percibido hasta ahora el codice es demasiado avanzado para que le afecte la granada o no soy una forma de saberlo y me parece que lo voy a tener que comprobar ¿puedes dejar a ese codice parado? es la pregunta pues son las balas a lo mejor lo mato la quito 10 de vida no lo desactiva le quito 10 de vida me vale y lo da aturdimiento cero no se puede aturdir a uno de esos pues ya estaba aturdido con realmente sería bueno ya neo todavía no ha participado en esta pelea estamos en ello pero primero les bajo un poco la moral a base de disparos y segundo si se ponen feas las cosas lo puedo matar lo bueno es que no se ha duplicado que no se duplique me viene bien dominio ¿qué tenemos? 89 ¿puedo dominar un codice? o 89 ¿y por qué no ves al otro de ahí? la niebla de esta partida es un poco rara prefiero al arconte porque para el codice ese tengo planes aparte que tiene uno menos de vida 89 venga guay nueva cheto arma manipula mejor la mente le he dejado con 3 de vida pero bueno ahora tengo otro plan para Randy Savage que es cargarse a este o si no King Jonun que también tiene ganas de lo suyo tenemos me gustan los 100% no te voy a mentir pero si sobrevive ¿de qué me sirve? la bomba de ácido el problema es que no creo que le afecte porque flota pero Isisi soy una forma de saberlo puedes controlar a un jefe lo dudo mucho si no le afectan los cebos dudo que le pueda controlar ácido estás quemado de ácido 4 de vida creo que te quita el ácido ahora el problema es el codice y Randy Savage me voy a medio infiltrar aquí y me voy a quedar en guardia si alguno tontea y me ve le dispararé con la guardia y ya está pero solamente me queda Randy Savage y no estoy seguro cuál sobrevivirá tú has muerto con el ácido lo sabía bien fantástico ¿qué cojones? ahí hay gente y puede que a verle que tal desorientación haga que se muevan teletransportate a mi lado me has visto pero yo también a ti una lástima quería hacerte otra cosa pero tendrás que morir por tus pecados oye ¿qué estás haciendo? ¿por qué no le has disparado? que te ha visto y te deja en guardia por favor un poco de tiempo de reacción ¿qué estás haciendo? señalando ¿no ves que hace mala educación? Randy estoy un poco defraudado no te voy a mentir ni siquiera te ha quitado las balas con la ruptura esta me ha quitado las balas a la camper hay que ser desgraciado mala persona que sepas que me vengaré pero tengo que salir de aquí porque esto va a explotar porque esto es distancia insuficiente tú lo has querido y esto no me va a venir bien pero tengo a Randy y Shabbat si confío en él ¿por qué no puedo hacerle el conector craneal al bicho este? creo que me lo tienen que decir por historia pero no puede ser ¿cómo es que no puedo hacerle el conector craneal? creo que tengo que ponerme aquí al su lado ven aquí nos vamos a reír todos un poco ¿conector craneal no puedo hacerle? ¿se solía poder hacer conector craneal a estos bichos? tal vez tenga que activar algún otro evento en la historia que me diga esto es como si recordáis en el XCOM primero porque estaba en guardia oculta claro me ha visto tendría que haber salido la guardia el problema es que bueno esto es como si os acordáis en XCOM que la historia era interroga a los aliens y después de interrogarlos te darás cuenta que tendrás que capturar al tío este brillante es el mismo caso se supone que tengo que hacerle un conector craneal de estos en la yugular a un bicho de estos brillantes y era lo que estaba pretendiendo hacer todo este tiempo pero no va a funcionar recarga aquí no voy a por qué no qué es lo que puede pasar ahora Randy vamos a hablar tú y yo de lo que teníamos que haber hecho antes que era esto bien lo has entendido ahora extraño que no me hayan dejado hacerle eso qué raro el conector craneal se lo he puesto siempre a la hackera puesta porque tendrá buenas posibilidades pero vámonos de ahí aparte creo que alguien tendría que estar destruyendo esto y no lo estamos destruyendo qué tal si nos ponemos al día pero hay dos enemigos para la izquierda que preferiría que no me vieran esto es daño asegurado por qué no será con el conector mejorado tal vez pero pensaba que tenía el mejorado debe ser que no compraré el mejorado de inmediato eso ha sido un pequeño desliz pero lo he spoileado un poco tengo que meterle el conector craneal a un bicho brillante y lo haré eventualmente salgamos de aquí anda que la cosa está que arde arconte te apetece oye si pasas por encima ah pueden ser intoxicados por el ácido del suelo los orcontes te apetece ver qué hay por ahí en la lejanía aparentemente nada o aparentemente algo nada están por la izquierda los que faltan estupendo neo recarga podemos salir de ahí de sobra vámonos no había nadie dentro del rango estupendo y pensaba que rompía edificios pero no mira que bien tengo que volver a mi franco a su sitio y hablando de sitios no habrá ninguno mejor el edificio está un poco desmejoradillo volvamos por si acaso esto da experiencia vamos a hacerlo con alguien más desde aquí ves el objetivo pues no lo ves alguien quiere dispararle a la cosa de disparar que le falte experiencia solo Kim Jong-un Adriana Castillo se presta voluntaria no creo que dé experiencia es un objeto inanimado pero quién sabe con este juego lo de la investigación del códice lo hice ya porque explotó la cosa de explotar pues era por otra creo que el códice no me dejaban investigarlo porque había que hacer antes las misiones que me aparecen en la historia honestamente no me acuerdo pero tengo un arconte que quiere ver cosas y las cosas están por aquí corre arconte corre ah mira ahí están hola mi querido amigo mini yo y ahora iré a intentar controlarlo pero primero se van a divertir con el arconte me parece arconte que sepas que te recordaremos como un héroe y puede que hasta sobrevivas donde está mi tía mi hacker 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 porque siempre vuelves a los francotiradores un momento esto es todavía parte del turno de antes como tanta gente movía en ese turno vaya no es súper no es súper lo mejor pero vamos para acá vamos a tener que abrir agujeros en esa pared de emergencia me parece a mí pero también tendremos que quedarnos en guardia porque vienen vienen sin duda franco la movi neo mi hacker no va a ver lo de hackear todavía eso es evidente pero por lo menos supongo que te podré poner una cobertura mejor y en guardia porque van a venir ¿qué opinas de las lanzas? ves a alguien como siempre me queda un pizcajo a ver qué pasa pero me van a atacar pensaba que tenía más gente para mover hola arconte lo siento ha sido un placer pero te tocaba molirte lo bueno es que me van a atacar soldados normales el bicho grande no me preocupa ya ya ha hecho su movimiento va a venir va a romper todo eso ya lo sabía pero le has dado aunque yo juraría que no buen trabajo le has dado al techo buen trabajo también supongo pero no me lo dejéis con muy poca vida que también lo quiero controlar y está cargando el super disparo del infierno ¿a quién está apuntando? tío de armadura no quieto vais se va a capullo siempre hay alguno siempre tenía que haber dos tíos de armadura como los odio son lo peor bien está disparándole a Kim Jong-un así que habría que salir de ahí eso es un ataque que puede cargar para hacer el siguiente turno lo que podemos hacer es controlar claro que creo que no voy a poder parar ese ataque así que sería bueno salir de ahí de todas formas pero bueno ¿puedes controlarme a la bestia parda? ¿cómo vas de hackeo? tienes un nuevo robotito no me falles el robot es nuevo desconexión 57 controlar 29 de perdidos al río ¿ves qué bien? ¿ves qué bien? y por eso eres la líder y te tienes el pelo rapado aunque no tenga nada que ver maravilloso y tengo armadura extra gracias enemigos ¡ay sí que para el disparo! mira que bien aún así me voy a mover no por miedo sino porque quiero tirar nuevas y deliciosas granadas tampoco corre una cosa loca este tío debería despejar esta cobertura para tener mejor alcance con las granadas y aún así me falta un poquitín tenía que haber tirado para adelante en lugar de para atrás siempre me puedo quedar en guardia eso va a ser una lástima y debería gastar correr y disparar pero vaya no estoy en las mejores posiciones del mundo ¿quién quiere un ojo de lince? tú no por favor 45 antes muerto tengo que tirar una zona de eliminación vamos a reaccionar a sus disparos en lugar de al contrario Randy ¿correr y disparar o granada o correr y disparar y guardia? creo que correr y disparar y guardia puede ser bastante más divertido puedes dominar al tío si te da escudo eso molaría eso está guay deja de dispararle a ese ese no te ha hecho nada es amigo ¡uh! lanza llamas joder no voy a tener distancia y Randy Savage está por medio y hay una pared me molesta la pared ¿quién tiene granadas? neo sé que no te suelo utilizar para estas cosas pero créeme tengo un plan no he dicho que sea un buen plan pero es un plan vamos a hacer el mamarracho muchísimo se podía haber dado al otro día que estaba vaya mío lanza llamas llega más de lo que parece creo que este es el ángulo venga ya te protege el palo ese ¿lo puedes creer? no me quedan granadas por supuesto siempre siempre hay siempre tiene que haber alguien que te fastidia el plan estoy en un dilema pero estos dos soldados ¿cuánta vida me pueden quitar? no, mucha prenderle fuego a las cosas siempre prenderle fuego prenderle fuego a todo es su propia recompensa por lo menos que no se mueva de ahí ahora sigues pirateado normal no tengo cobertura pero si se mueven se prenden fuego aparte que cobran oye no dispares a través de Neo que creo que es una falta de respeto ya, si estaban muertos por lo menos morirán en una tumba ardiente oye, tú ¿a dónde crees que vas? oye Randy ¿qué está pasando aquí? tenemos que depender siempre de la francotiradora ¿es eso? ven, puedes matar a la gente no pasa nada si matas a alguien bien podemos irnos al robot al robot lo dejemos al robot lo dejamos de adorno que hace bonito maravilloso hostia podía haber algún mod de monturas literalmente montar encima de ese topo o algo así ya, ¿por qué no? si hay mods de un millón de cosas ya, cosas locas tenía que haber un mod para poder capturar los robots que controles al final de una partida ¿verdad? ¿no ha salido Elsa? ¿ha pasado Elsa? a lo mejor tienen que ser misiones muy difíciles o si no, no aparecen tal vez sea un requisito o a lo mejor se ha ofendido porque vamos a conseguir que sus soldados no tengan verno de víbora una de dos pero ha faltado Elsa Elsa tiene que volver y tenemos que cantarle déjalo o no era déjalo es quemada el caso es que matarla y poner su cabeza encima de la chimenea no puedo esperar para poner su cabeza encima de la chimenea pero si tendrían que poder capturar los robots y usarlos en las batallas o algo así molaría un huevo a lo mejor que haya que repararlos un tiempo pero estaría un poco cheto pero oye los aliens no utilizan porque yo no suéltalo lo mismo da me han contado que le han hecho daño al me han contado que le han hecho daño al al tío que controlé sabes y por eso no me han dado misión perfecta porque murió nuestro querido amigo el arconte y me he llevado otro cerebro de códice y ahora voy a comprobar sí, sí, sí tenemos un científico un 11% bienvenida Lucy ¿quieres dedicarte a jugar a la petanca? a las bochas? ¿quieres jugar a la brisca a nivel experto porque tenemos a los científicos tocándose la huevada pero muchísimo así que bienvenido al equipo supongo coge algún lugar donde no estorbes mucho y el bar abre a las 8 así que a partir de las 8 de la tarde y ya estamos de noche puedes ir a emborracharte con tus compañeros porque no hay nada más que hacer has venido a investigar nada salvo que tenga algún proyecto de verdad en la cámara de sobras pero pero esto no me dejan investigarlo ¿verdad? pero esto explotó porque ya lo investigamos ¿no investigamos esto? tengo a los científicos rascándose los huevos y yo sustitutivo y tenemos esto aquí ¿te lo puedes creer? ¿y dónde lo vais a investigar si se puede saber? ¿lo vais a dejar en el suelo como si fuera un pez muerto ahí pataleando? vale estaba seguro que había investigado esto pero va esto pedía 10 científicos tengo 6 ¿estáis seguros de que no ha habido alguna especie de control mental colectivo o algo así y tal vez cojones como no lo he investigado ¿eh? pero o sea yo creo que alguna vez lo intenté investigar y me dijeron que no porque tenía pocos científicos ¿es eso cierto? pero si están haciendo pero hemos vuelto todos locos mira bien buen trabajo ¿qué estás hurgándole a las cosas de hurgar? es verdad que te puse yo aquí es buen trabajo juega con las torres vamos a guardar he guardado ya ¿no? pero creo que después he hecho la investigación vamos a guardar más veces y total que es lo peor que puede pasar creo que antes tenía 3 pero aún así 3 científicos para hacer así hace falta nada más que uno los otros dos podían haber hecho algo pues estaban pero vamos que tampoco da igual que no que no hacen falta para nada más que para las investigaciones cuando tienes investigaciones para qué están que vamos a dejarlo aquí por hoy y el jueves venga vamos a me la voy a jugar el todo por el todo dentro de dos días en el live stream va a haber otro live stream dos veces en la misma semana te lo puedes creer yo tampoco así que probablemente sea mentira pero y si es verdad ¿qué? ¿eh? no te pedían 4 ¿cuándo ha pasado eso? yo creo que este juego vamos a decir que el juego se inventa las cosas por cierto se me ha olvidado cambiar esto y ya está vamos a echarle la culpa al juego y ya está ¿no? le podemos echar la culpa a la nueva serpiente esa azul que ha salido de debajo de las setas y a tomar por culo ya está culpa mía no era en todo caso culpa del chat yo que sé la culpa es vuestra como siempre y ya está hasta la semana que viene y por semana que viene quiero decir el jueves veis ya me estaba contradiciendo no lo comprende mi mente nos vemos el próximo día sea cuando sea adiós